hola amigos hoy quería contarles que en estos días hubo varios descubrimientos relacionados con nuestro pasado con el pasado de la humanidad del género homo y de nuestros parientes homínidos y en este momento los investigadores están reevaluando qué es lo que tienen que hacer o cómo van a revisar el conocimiento que hay y que hasta ahora se consideraba prácticamente cerrado sobre la propia historia de la especie humana estas nuevas evidencias arqueológicas plantean dudas sobre el origen de nuestra especie en realidad está empezando a sugerir que no es tan europea la historia europea y africana sino que asia empieza a tener mucho que ver el homo sapiens tuvo antecesores de los que heredó sus sofisticadas herramientas dos importantes descubrimientos arqueológicos aconsejan revisar desde el principio la historia de la especie humana por un lado encontraron en israel restos de homínidos que precedieron al homo sapiens y por otro lado el descubrimiento en china de un cráneo humano que pertenecería al pariente evolutivo más cercano a nosotros ambos hallazgos que datan de unos 140 mil años añaden confusión sobre el laberinto evolutivo que precedió a la aparición del homo sapiens a medida que aumenta la lista de especies del género homo que vivieron en el pleistoceno medio y tardío la primera sorpresa fue establecida por investigadores de la universidad hebrea y la universidad de tel aviv que identificaron un nuevo tipo de humano antiguo en el yacimiento nesher rambla de unos 130 mil años en el interior de este yacimiento los científicos descubrieron restos de animales como caballos burros y toros salvajes herramientas de piedra muy avanzadas y huesos humanos entre los que se encontraba los de un nuevo humano antiguo según explicaron los investigadores la morfología del tipo humano encontrado comparte características tanto con los neandertales especialmente los dientes y la mandíbula como con humanos mayores como el homo erectus especialmente en el cráneo al mismo tiempo es muy diferente del humano moderno la estructura del cráneo es completamente distinta no tiene barbilla y los dientes son muy grandes con base en estos hallazgos los investigadores creen que dos tipos de grupo homo vivieron uno al lado del otro en asia menor durante más de 100 mil años compartiendo conocimientos y herramientas por un lado el grupo de nesher rambla que vivió en la región desde hace unos 400 mil años y por otro lado el homo sapiens que llegó más tarde hace unos 200 mil años de las evidencias obtenidas deducen que las sofisticadas herramientas encontradas en nesher rambla no sólo no fueron desarrolladas por el homo sapiens sino que las asimilamos de homínidos arcaicos en consecuencia los investigadores plantean que el antiguo grupo humano nesher rambla en la población de origen de la mayoría de las poblaciones humanas que existieron en el pleistoceno medio incluidos los neandertales de europa que evolucionaron y se aparearon con el homo sapiens este descubrimiento desafía la creencia aceptada hasta ahora de que el hombre de neandertal se originó en europa formando pequeños grupos que tuvieron que emigrar hacia el sur debido a la expansión de los glaciares llegando hacia menor hace unos 70 mil años el descubrimiento de nesher rambla plantea que los antepasados de los neandertales en europa vivieron en israel hace 400 mil años y desde allí emigraron en varias migraciones al oeste a europa y al este en asia los famosos neandertales de europa occidental no son sino los restos de una población mucho mayor que vivía en israel y no al revés aunque no se ha conservado adn en el fósil de rambla los hallazgos podrían ofrecer una solución a una pregunta no resuelta hasta ahora en el rompecabezas de la historia de la humanidad como los genes de homo sapiens llegaron a la población neandertal que vivía en europa mucho antes de la llegada del homo sapiens en estudios anteriores los genetistas que estudiaban el adn de los neandertales en europa asumieron la existencia de una población similar a la que llamaron población desaparecida o población x estos misteriosos neandertales se habrían apareado con la población de homo sapiens hace 100.000 años y sus descendientes habrían emigrado a europa los investigadores afirman que el homínido de nesher rambla representa a esta población neandertal x que falta también que algunos fósiles de homo encontrados en israel no pertenecen a homo sapiens sino a grupos de linajes mixtos entre homo sapiens y nesher rambla el hallazgo de nesher rambla no es la única sorpresa coincide en el tiempo con el anuncio que investigadores chinos hicieron de un cráneo antiguo que fue descubierto en 1933 pero que pertenecería a una especie humana completamente nueva como informaron en un artículo en la revista de innovation autores de este descubrimiento consideraron que se trataba del pariente evolutivo más cercano a nosotros apodado con el nombre de hombre dragón representa a un grupo humano que vivió en el este de asia hace unos 146 mil años los investigadores chinos consideraron que este antiguo cráneo estaba relacionado con otros fósiles humanos muy desconcertantes de este mismo periodo de tiempo que fueron encontrados en diferentes sitios de asia y sugieren que todos estos fósiles pertenecen a un grupo de homínidos muy estrechamente relacionado con el homo sapiens inclusive más que los neandertales la revista nature destacó al respecto que los fósiles encontrados en china e israel se suman a las filas de homínidos que se mezclaron repetidamente con los primeros humanos modernos añade que ambos hallazgos han provocado un debate entre los científicos añadiendo que la visión de la evolución humana durante el último medio millón de años se ha vuelto cada vez más complicada debido al descubrimiento de nuevas especies como el hombre de flores como los denisovanos como homo naledi el hombre de luz son que coexistieron con el homo sapiens y concluyen que a la vista de todas estas evidencias y contradicciones la historia antigua del homo sapiens tiene que ser revisada desde un principio teniendo en cuenta que asia comienza a estar en el origen del ser humano como un punto de difusión cultural y genética de lo que luego será nuestra especie bueno amigos espero que les haya gustado esta información muchos de ustedes me habían pedido que me refiriera a estos nuevos descubrimientos que vienen a sorprendernos en esta época sobre la historia de la humanidad si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo